Vamos a saludar a Harry Potter y Sonidero Latino TV La pequeña Yami es el famoso Harry Potter Más famoso que el mismo canal de Sonidero Latino TV Más porque se echan sus aguas de tamarindo aquí en la cabina Ya no dice ¡Vámonos hoy! ¡Tenemos tema nuevo disco nuevo! ¡Fan, fan, 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 fan No más viral del movimiento Sonidero Sonideros de Corazón TV ¡Fan, fan, 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 fan ¡Tisos! ¡Contentas mujeres el pancita se ve! ¡Hasta siente que esté en un aire! ¡Y que venga el sabor! ¡Fanía! ¡Fania 96! ¡Fanía 96! ¡Fanía 96! ¡Y échale dentro el pancita se ve! ¡Fanía! ¡Y que venga el sabor! ¡Vamos! ¡Fanía, Fanía, 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 Fanía! ¡Ahora! Y este es un estilo Y el amor de vida Garochitos dulces Chapatos cincuenta y siete En el sabor dulces Para cuentes veces Amor y iti Y de cuentes dulces Camila Melón Siempre parla La zona azul y siempre presente Para la mesa Iti Y sabor de taque Ani de Alexino Vaya sabrosos Para Fali de Apadicio La gente del barrio Paña Nueva Ciel Y la buena Milamores Siempre faña Que suene la prenda La reina solidaria De fe Amin Choco Perrano Chapultefe Cacarón de El Salvador El Perrón y Tama Jorge Son de Cinta y Prifo La banda Clavijero El Chucho Brano Cuatro de Amacocha Omar Rojitas La voz impresionante Producción Esquillo Y sabor carón La banda de Mercado Ponguelos La bandilla y coca Bandita, bobella y pollo De todos Antigua 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 de los barrios Tente Llegó a la peluchacha O banditos, sobrinos, salmeros Y como monseñor de Inamia El perro es Amor y Mari Samurai de Aguasaca Para el niño de Cuba Amoso Jerry Janeke y el Cromi Sabón Omar Roja Alemania 97 Para el hermoso Pau Su pequeña Janeke y el Cromi La banda y el Cromi Es su papá Chepelero número uno Samurai de Sacachimalpa Chepelero número dos Enquil de Inamia Anita y los loquitos Papaches Y camagas y sabón Ania Y son Que retupen tu cabina Solito, solito Rucos llores El famoso grupo Que se parezca de Puebla Siempre con Pania La banda del gamacho Para este más pequeño Kevin Y Nacía Milón Siempre Pania Estás de sabor Quizás Para ganar esos dineros de paz Y si te chicas goble Siempre Siempre Que vaya la cabina Pa' allá Pa' acá Pania 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 P 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 Noventa y siete Y la doble explota Jenny Mayes Y la linda Jessy Manía Sabón Para Mario Mario Junior Los putas la maldita libertad Manía Noventa y siete Solitario Mejera Aragadis Para el chema mamacito de la cumbia Jenny Mayes Y separable Chipy Manía Para el turismo Para el pato Chaparro Malaco Y ahorita Envenenamos Jari De Mejare Cuñetina y el Pablo Banda La Panela y Camacho Fabián Somor Estela Y San Manía Noventa y siete Según la presión Cerdo Sayuri Y las chicas impresionantes Ani Pequeña Yami Sabón La panaca es idiota De menos uno y dos Las sacas de cadera Para el pato Pecho César Come Manía Quizá Para Cupendo y Cepenelli Sabón es Carlos Yomán es amiga Manía Ahora Todos los garuchitos Los El Ereo Rayo Zamora Para el viejo Tomás y Cueces Chávez Loquillo Salvada Para el chucho bien Arturo y el viejo Corrión Son azul El famoso Tomate Zambas de la Campeche Son Ahora Si Que baile en la cabina Coral el panzón Suave Suave Panía 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 Pan Panía 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 Pan 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 Panía Panía Noventa y siete Guapos de cuapos Los jueces Y sus tres hijos Para que ven a América Panía 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 Anavi y Moni, María y su hermosa Manny, sabroso desde mi tubo menor, Sergio, sabroso papi chulo, hija, pero la buena que se llanta, en manos uno y dos, sabroso y dos y dos, aquella vida, las sagas de Caldera, con los Wicks, vemos su pequeño cariño, Maclovio, naciendo sus cuatro hijos, América y Kevin, nadie es grande, Manny, la ruta del sabor, Calgos del Sur, con Irá cuarenta y nueve, quizás, para el sonido poder noventa y ocho, Chocos Chacales, para el metro americano, quizás, al día noventa y siete, San Juan y las chicas rotelas, Maniguas y Nelly, la pequeña Natasa, de nuevo compañía, bienvenidos hoy, para el Wicks 114, San Juan Nordica, la nací, y San Juan Vimí, están de sabor, Anos, el señal de sabor, y la hermosa Eva, de ella. Omar, Anos, 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 97. Para Camarón, Perú, Cijero, Cío, Flacus, el rojero, la banda, gente, los botalocos, barrio Zaragoza.